¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí en un nuevo vídeo de Bloodborne En el anterior capítulo destruimos a Ebrietas Además de un puto combo, o sea fue engancharla y matarla de 100 a 0 Me costó bastante, pero bueno, me costó hora y pico Hasta que dije, mira, uso Sastrati a tomar por culo, lo habréis visto en el capítulo anterior Y en este vamos a ir directamente al final del juego Así que sin más putos preámbulos, me voy a gastar todo lo que llevo por aquí En cosas, en plan vial de sangre, pum, 41, pa' dentro, dentro A tomar por culo, que le te enfollen Aquí me dice que German me está esperando German te espera al pie del gran árbol, del gran árbol prosigue querida cazadora Cojonudo, y el gran árbol debería estar por aquí En la puerta esta que no se abría en ningún momento, salvo supongo que ahora Que de hecho ahora está abierta Así que gente, se viene el puto final del juego A ver, a ver, llegué en buen timing Sí, justo, llegas a llegar 10 minutos antes y me ves cargarme a Ebrietas ahí Metiéndole de un puto combo de la muerte Ahora me vas a ver palmando 50.000 millones de veces contra el siguiente boss Y la arena del combate, este combate sí ya lo he visto El del siguiente boss no, pero el combate contra German No me acuerdo mucho de las mecánicas, pero sí que me acuerdo de la arena del combate Y la arena del combate me encanta Me recuerda cuando al principio de Sekiro, no me he pasado Sekiro Pero sí que lo he jugado un poco al principio de Sekiro La arena de combate contra Genichiro Así no Que está así también con un campo con flores, creo Con... no sé, me suena Vale, ahí está German, esperándonos A ver, a ver Así que esa es la waifu de este game Que vamos a este gran Este y otro más Y están los dos aquí, no hay que hacer camino ni nada Así que lo que tarda en matar estos dos bosses Es lo que tardamos en ver el final oculto de Bloodborne El final más secreto de los tres que tiene Bueno, bastante la arena del combate A ver, a ver, a ver Tensión máxima A ver, a ver cómo se me da No tengo los del C, sorry Recuerda que la playa es prestada y el juego también Si lo tuviera Hay un juego que... o sea, hay un juego Hay un boss que siempre, siempre he querido derrotar Desde que se lo vi a hacer a Logos Jr. A puñetazos Que es a Ludwig A Ludwig siempre he querido pelear contra él Pero no hay DLC Si consigo el DLC de alguna forma Tengo que mirarlo Aunque después de esto no tendría que hacer New Game Plus Pero si todavía conservo la playa y consigo el DLC de alguna forma Buaf Lo voy a hacer pero de puto canteo Vale Creo que no esté Lacto me da Tengo que rehusarme, ¿no? Porque si entrego mi vida es el final Más... O sea, ni siquiera peleo contra Garman, creo Si entrego mi vida No... no peleo contra ninguno de los dos bosses finales Y se acaba el juego Con el final más... Con un final Con un final Que para mí De hecho yo creo que es el mejor final Entre comillas De los tres Tengo que rehusarme Y así pelear contra él Creo Es que no quiero cagarla Por eso estoy esperando Respuesta muy fuerte Me tengo que rehusar Si, ¿no? Si, si, si Lo tengo Lo voy a hacer Espero no haberla cagado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¿Qué fue eso? ¿El hank? ¿La sangre? ¿O el horrible sueño? ¿La sangre? Oh. No importa No importa No. Eso siempre a la Stand Ayuda LoOK A la escena A la cantidad De la fuerza En contra con mucho delay o lo llevas muy atrás, eh, la enfermedad lo llevas muy atrás, eh, porque eso te lo pregunté hace como 30 segundos, ah, prueba a actualizar prueba a actualizar, si, si, si no te preocupes vale, ahora a ver como es este combate, porque ah, recordad que yo me muero de un golpe, así que como sea muy complicado ah, estaba pestañeando, sorry que cojones, jajaja estaba puto pestañeando no lo he visto ah, vale, eh vamos a tardar un rato en pasármelo a ver, a ver, yo lo veo bien, ok, creo que es la tomada el único que va por detrás un poquito con el delay, bueno pues te mueres de dos, al menos de esos dos golpes porque el primero ha sido más, más que un golpe ha sido un agarre yo creo que me muero de uno lo bueno es que de nuevo no tengo que hacer un gran camino hasta el boss, porque está aquí primer trade de análisis o sea, si, primer trade de análisis porque el anterior, pues, no he visto una mierda así que duro dos golpes no me voy a curar para este primer trade oh, bueno, si, si me sobran los pilares perfecto el directo y me va mejor vale, perfecto, perfecto, ahí estamos eh, ¿le puedo buggear ahí? no el timing del ataque es raro ha sido pillado y el rango es raro el rango también es raro vale, tengo que pillar timing y rango tengo que pillar timing y rango igual, como creo que va a ser un combate de esquivar todo 100% perfecto o, bueno, espera tengo que probar si mi arma le interrumpe si mi arma le interrumpe y le puedo convear sería bastante más fácil pero no creo a ver, a ver, a ver pues eso es el final boss tienes... bueno, de hecho si te rehusas ni siquiera peleas contra él o sea, si... espera, no si te rehusas, no si le entregas tu vida ni siquiera es el final boss pero sí, tiene que tiene que ser complicado, claro no tengo la arma puesta ahora sí vale, no le baja mucho la vida tampoco creo que puedo pelear bien tercer golpe vale, vale, vale pero si son esos timing los tengo pillados ya tiene que haber más cosas luego segunda fase de valor timing diferente timing diferente y muerte de un golpe eso está bien si lo hubiera... si solo hubiera tenido un set de movimientos en plan sería un puto chiste porque te aprendes un timing y ya está si va variando los timings entonces ya puedo estar más jodido de hecho ahora me voy a tirar un par de horas igual no creo pero bueno vamos a intentar matarlo rápidamente un poco de agua de Madrid que esto... esto es el exil de dioses nada, esa agua del grifo es una puta mierda pero bueno para que digan que el agua de Madrid es buena como tiene que ser el agua de los demás sitios bueno creo que la gente de los demás sitios ni siquiera vuelve del grifo que alguien me corrija es que yo he vivido toda mi vida en Madrid así que no sé esta es mi pelea favorita del juego pues vamos a ver porque ¿what? ah, vale ese ataque hasta que no lo descarga no no hay que esquivarlo porque da igual que esté a su espalda que se va a girar y me lo va me lo voy a comer y me va a matar un golpe interesante y tiene bastante vida creo que voy a estar unas cuantas horas aquí creo que voy a estar unas cuantas horas aquí tengo entendido que a los bosses humanoides si llevas el hacha con la forma extendida y das vueltas no puedes quisear dejándolos todo el rato en el suelo por suerte y aunque eso no lo iba a hacer yo no tengo ese arma y no me la puedo equipar así que pelear de tú a tú igual no entonces lo hago a timing en plan defensivo voy a intentarlo defensivo ¿what the fuck? vale esto está guay alguien con más vida aguantaría esos golpes y se podría curar yo tengo que hacer combate perfecto y tiene varios ataques puede que vaya a ser el boss más difícil puede que vaya a ser el boss más difícil de momento ¿te puedo dar un consejo? no de momento solo estoy analizando al boss de momento solo estoy viendo lo que tiene pero cero consejos no quiero saber nada este boss me lo cargo por mis propios medios pero de todas formas gracias por preguntar porque hay gente que te da el consejo sin estaba hablando hay gente que te da el consejo y te lo comes y te comes el spoiler y luego me sabe mal tener que banear a la gente porque me dicen es que baneas por todo no sé qué así que muchísimas gracias por preguntar antes pero no no quiero ningún consejo este me lo cargo por mi mismo una persona respeto es así tío ya he preguntado varias veces antes de te puedo decir esto te puedo decir lo otro y la gente así es la gente que me cae bien no la gente que te tira directamente el consejo sin que se lo hayas pedido gente que da o sea que intenta enseñarme cosas o darme consejos sin que se los pida me caen horriblemente mal ya de primeras pero muy mal aunque no lo diga la gente así me cae muy mal o sea en plan si yo no te lo pido para qué me lo dices yo quiero pasarme por el mismo eh qué pasa que me des paralítico mental o algo que necesite tu ayuda si no te lo pido no me la des así que me cae muy bien la gente que pregunta pero muy bien vamos a seguir mirando a ver qué tiene el boss después del segundo hay timing para pegarme una vamos a esperar el tercero aunque ya lo hubiera visto antes uno dos tres un golpe uno dos un golpe uno no ese es cargado vale uno dos un golpe pero como había llegado tarde de timing no me da tiempo a esquivar el siguiente empiezo a entender el timing empiezo a entender el timing es complicado y tengo que estar tengo que esquivar menos hacia atrás o sea tengo que calcular mejor la distancia pero empiezo a entender el timing para en vez de hacerlo esquivando agresivo y o sea y pegándole más rápido más continuado voy a hacerlo defensivo un golpe cada vez y ya está quizás si extiendo el arma pero sería muy lento es muy lento si extiendo el arma imagínate hacer toda la pelea así estaba pensando lo mismo voy a hacer toda la pelea así de momento o sea me voy a prender ese timing luego ya en segunda fase seguro se pone mucho más agresivo pero de momento voy a hacer toda la pelea así parece fácil en verdad al menos los timings sí el problema es eso que me muero prácticamente un golpe pero sí pégale con el arma de nada por el consejo José Reina baneado yo le iba a pegar con el puño pero ahora me lo has dicho y ahora me has spoileado que es mejor con el arma hostia que está aquí iba a leer más el chat me parece está pensado ok 1 2 he errado la distancia ahí 1 2 estoy muy lejos tengo que calcular muy bien la distancia aquí de más no llego a pegarle de menos me he acumulado hostia no tan lejos ahí y ahora me da tiempo a pegarle una ya 1 2 ahí es lateral ahí es lateral ahí es lateral vale y ese es buen timing 1 2 golpe 1 2 golpe 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 no ahí es lateral ok le he quitado un 10% de la vida a Juku 2 voy a llevar ahí como si fueran 3 siempre aunque tenga timing para pegarle después de la semana 1 o 1 no ha hecho el continuación 1 2 golpe he hecho golpe es feo la tenía muy corta ahí 1 2 golpe 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 interesante segunda fase oh no me jodas que me saca un trabuco los odios a los que disparan los cazadores que disparan no pues aprenderme todos los timings otra vez va a acabar todos los combos con un disparo ahora ¿no? hijo de tu puta madre si acabo todos los combos con un disparo tengo que aprender este sí que es un combate entre cazadores me cambios toma esto vale, vale ahora sí que se siente un combate entre cazadores eso ah, creo que ese es el consejo que me se le puede hacer parry fijo ese es el consejo que me va a dar la altumeda solo quiero que me digas que sí si era ese si no era ese no me lo digas se ha cargado en la tumba vamos a probar si se le puede hacer ¿soy yo? es más fácil ahora que tiene el trabuco golpe, 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 golpe tercera fase f que me lo paso tú ahora que hace ahora que hace ahora que hace ahora que hace ok es más fácil ¿qué? ¿qué? ok, vale magia y muerte de un golpe ¿qué? ok, vale debí esquivar el tercero también debí esquivar el tercero Ok, es asequible, es asequible Es asequible, el hijo puta Cojonudo Ah, tenemos tiempo y chat What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿Cuál es el lore de este boss? Eh, ¿Cuánto sale la gente si puedes, tío? A ver, el trabuco hace one set O al caucero del hueso Entendido, Sam Ah, ahí estamos, ahí estamos VanCurious De puta madre, muchísimas gracias por apoyar el puto canal Muchísimas gracias por el follow Espero que te mole el puto directo Espero que te mole lo que hacemos Y aquí tienes la puta comunidad Por si te interesa, de todo el contenido Que hacemos por aquí, te la dejo aquí en Discord Recuerda leer las normas Y poner en general que vienes por Twitch Ah, y muchísimas gracias de nuevo por el follow, tío Muchísimas gracias por Por el apoyo Vamos a ver este German, porque Este trae, ha sido los primeros traes En el análisis, obviamente, en cuanto he empezado a pelear un poquito Ha sido como más Está como relativamente asequible el colega Uy, F Eso es por hablar Está asequible el colega, eh Ahí se me olvida Se me está olvidando los ataques de la primera fase F Voy a dejar de hablar A ver Sí, ah, pero Ah, vale, lo mismo, ¿no? Un Un coso Yo también creía que se iba a curar, tío Cuando estaba cargando el La La explosión esa Tu puta madre Me ha flipado Me ha flipado Yo un poco de lleno Claro Ah, me ha flipado ¡Túpeno! ¡Túpeno! Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Perdón? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no te he visto pasártelo No te he visto pasártelo todavía De la dama mariposa hubieron bastante las tres Sí, pero Pero me lo pasé o no me lo pasé De hecho, yo me refería a que de verdad tenga que irme Y justo me lo cargó en la última En la dama mariposa llevaba Estuve hasta las nueve de la mañana, creo Y no tenía que irme en ningún momento O sea, ahora sí que Tengo que hacerlo No, 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 no Pota pelea de inválidos ahí Poca pelea de inválidos No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A Terex le puedes echar un ojo a YouTube?